Déjenme ya que les presente al primero de nuestros invitados, que no tiene que ver, para su fortuna, con ninguna cuestión de la que hasta ahora les he hablado, que no es otra cosa que cargos imputados y delitos de rebelión. Estamos hablando de una persona que se llama Ricardo Sánchez, que es dibujante, que es ilustrador y que tiene en su haber libros tan fabulosos como este, que les voy a dejar aquí, Raquel, para que le puedas echar un vistazo a esta portada, aunque luego vamos a ver numerosas imágenes de Ricardo Sánchez. Se llama Los Duendes, es de la editorial EDAF y como les digo, paso a presentarles ya a Ricardo Sánchez. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros en vuestra redacción. Bueno, es un placer venir aquí a hablar de cultura, hablar de tradición, hablar también del corazón y hablar de la familia, que es lo que en definitiva es este libro. Tiene todo ese componente de explicación mágica, de la geografía mágica de España y, bueno, en definitiva, Los Duendes. Bueno, Los Duendes es un libro cuyo texto, cuyo contenido, al margen de las ilustraciones, tiene que ver con dos autores, de nombre Jesús Callejo y Carlos Canales, y cuyas ilustraciones, esto lo digo yo, no lo dice, seguramente no lo dirá Ricardo, pero cuyas ilustraciones, a mi juicio, son lo nuclear de este libro, porque de alguna manera nos facilitan la imaginación, nos ayuda a viajar por esos mundos de Los Duendes, que son mundos de ficción, ¿o no? Bueno, los mundos mágicos se basan en la tradición popular, ¿no? Por tanto, no podemos decir que sea absolutamente ficción. Podríamos decir que hay una... ¿Veis? Esos son Los Duendes. Podríamos decir que hay una base cultural, una base histórica, para poder referirse a estos hechos mágicos, ¿no? Que todo el mundo, incluso el más ateo, siempre hemos dicho, pasará algo en mi casa, ¿este ruido a qué corresponderá? Este ruido no es natural, ¿será el suelo, será la lavadora? No sabemos, estamos pensando, eso está en nuestro acervo, nos lo hemos traído ahora a la ciudad, pero ya estaba en los pueblos antiguamente, ¿no? Pero me da la sensación que Los Duendes es una tradición, al menos así yo lo tengo en mi imaginario particular, sitúa a Los Duendes como una mitología más noreuropea y centroeuropea que española. O en España también. No, no, en España existe una tradición muy antigua. Mira, desde los ratones colorados, que nos sonarán, hasta los pautos en Asturias, existe una tradición, hay casas enduendadas en muchos lugares de la geografía española, en Zaragoza, tenemos casas enduendadas también en Córdoba, en Granada, en Madrid, hay también casas, en Mártires de Alcalá había una casa enduendada también, son muchos los fenómenos, ha sido tratado también por la Inquisición, pero de una manera distinta, porque llega un momento que ellos admiten que no son propiamente diablos, son seres de la naturaleza, seres féricos, que sí, tienen aspecto de diablillo, pero no están vinculados propiamente al diablo, salvo que se haga a través de embrujos, claro. Entiendo que para ilustrar este libro, te has tenido que documentar en legajos, en referencias y en ilustraciones más antiguas, o también has dejado volar tu imaginación. Bueno, para poder ilustrar este libro, he tenido la suerte de tener a disposición dos grandes duendólogos, que son Carlos Canales y Jesús Callejo, a los que he hecho muchas llamadas telefónicas y muchas reuniones para decir, llevan cuernecillo, llevan rabo, llevan sombrero, qué dice la tradición, qué dice la Inquisición, qué dice este legajo. Entonces, hemos hecho una labor en equipo para poderlos describir, pero también hemos querido ser distintos a los duendes europeos. Hemos hecho unos duendes más rocosos, más pardos, más marrones, más puñeteros, porque están nuestro carácter. Tenemos que entender que los duendes van desde las Islas Canarias, van hasta Cataluña, el País Vasco, Galicia, Extremadura, todos los lugares de nuestra geografía, La Rioja, Murcia... Entonces, está impregnado nuestro carácter. Pero si va a haber ahora duendes autonómicos. Bueno, algunos tendrían la tentación de decirlo, pero fíjate, ahora que está tan de moda en temas de ciencia, la teoría de cuerdas, podemos decir que hay una cuerda que une mágicamente todos esos seres mágicos, desde los folets, que están en toda la geografía mediterránea, hasta los trasgos, que se encuentran más hacia el norte de España, que están en León, que están también en Salamanca, que son apedreadores en Salamanca, lanzan piedras en determinados lugares. Quiero decir, todos esos seres están interconectados. A ver, aquí lo que se trata, y este libro lo trata muy bien, está uniendo el folclore, la tradición mágica española, que cada uno tiene la suya, pero de una forma sana. Lo estamos viendo de forma hispana. Porque es verdad que desde los Pirineos para abajo, somos más rocosos, somos más, como he dicho, puyeteros, más combativos, y en eso yo creo que nos diferenciamos del resto de los duendes europeos. Bueno, este libro, está viendo ya imágenes, todas ellas están contenidas en este libro, tiene más de 100 ilustraciones y textos remozados, y toca, y como dices, de forma sana e interesante, la fibra mágica exotérica de las regiones de España, desde Canarias hasta el País Vasco, desde Extremadura a Baleares, todos los lugares de España tienen sus propias leyendas, y los duendólogos debíamos plasmarlas, que es lo que habéis hecho. Qué importante es la recuperación de la tradición en este mundo, que parece que solo mira hacia el futuro, ni siquiera se para al presente, ya solo vivimos orientados al futuro. Pues mira, es muy interesante lo que estamos tratando aquí. Estamos en un proceso ya no de digitalización, sino de virtualización de la sociedad. La gente, yo cuando he ido alguna vez a la Complutense a dar alguna clase, la gente mira hacia su móvil, lee más su WhatsApp que el móvil. Esto está sucediendo. Cuando en realidad, y todo el mundo que haya ido a un pueblo, tú creo que eres un pueblo también de la costa, eres de... De Alcoy. De Alcoy, efectivamente. Todo el mundo que mire o haya ido hacia su pueblo ha tenido la oportunidad de reunirse con gente que vive allí desde muy antiguo, y que ellos te cuenten tradiciones, tradiciones de lobos, como es el pueblo de la Sierra de Gredos, del pueblo de Obollo, el pueblo de mi padre, tradiciones de duendes, tradiciones de brujas, que hay mucho en Navarra también. Eso existe en toda la geografía española. Nosotros hemos compendiado estas tradiciones, pero hemos cogido personajes muy particulares, en este caso, y diferenciados del resto del mundo férigo, que son los duendes. Yo sé que tú tienes alguna, Ricardo, alguna anécdota respecto de este asunto, una anécdota personal. Si te pregunto si estos duendes que tú dibujas, que tú ilustras tan maravillosamente, algunos de aspecto bastante, en fin, terrible, estos tienen que ver con Tolkien, porque tengo entendido que... Aquí hemos hecho un guiño a Tolkien, al final del libro, porque era inevitable hacer un guiño al maestro Tolkien. No podemos hablar de los duendes sin hablar de Tolkien. Pero yo sé que tienes una anécdota respecto de este asunto de los duendes. Bueno, ahora que estamos tú y yo aquí solos, y que no nos oye nadie, yo soy una persona tan creyente como pueda ser cualquiera, pero este libro siempre digo que se ha hecho con mucha soledad, la soledad del estudio, con muchos niños corriendo por la casa, diciendo, ponle un cuernecillo, haz un dibujo, si revisas ahí verás que hay incluso hasta un personaje político conocido, retratado como duende, con tu cariño, eso sí. Y digamos que también se ha hecho con mucha dosis de soledad, la soledad de la casa, es una casa antigua, una casa confortable, mucho tiempo sentado en el estudio, delante del caballete, dibujando. A veces, cuando se termina un duende a las doce y media de la noche, y te has tenido que documentar en esas leyendas, en esos libros que cuentan Jesús Callejo y Carlos Canales, y has tenido que ver muchos elementos de terror, para poderlos documentar, esos duendes, que en muchas ocasiones son familiares, y que están adheridos a la familia, te pueden causar una mala pasada, con que solo oigas un pequeño ruido. Yo digo que en mi casa hay un lar, pero en el concepto romano, un duende romano, un duende antiguo, un duende protector de la casa, que habita en la habitación que le da la gana, porque cada vez toma una y se tumba y descansa, y en ese sentido nos sentimos cuidados. Tienes una casa, mira, este es Goya, este es Francisco de Goya, que también tiene alguna relación con... Bueno, Francisco de Goya decía algo que era muy sabio, y es que el sueño de la razón produce monstruos, entre otras cosas, y sí retrataba también los duendes, nos hace mucha gracia, porque todo el mundo de alguna manera, o bien en manuscritos, o bien a través de sus textos o leyendas, o bien a través de sus dibujos, retrata al final a los duendes, y tiene su propia versión de lo que deben de ser. Los duendes tienen muchas formas, pueden tener forma de carnero, pueden ser como un pauto, es decir, una identificación con un ser de la naturaleza, un ciervo, animales que están en el bosque. Estamos viendo todo imágenes relacionadas con los duendes, entonces, este parece que es un duende que sale de una fruta, de una pera, concretamente. Estos son malignos, en concreto ese duende, que es el malino, corresponde a uno, si digamos que la mayoría de los duendes no son ni buenos ni malos, pero tienen que herencia a su familia, y además hay un montón de experiencias contadas, en que cuando uno se marcha de la casa, el duende sale a decirle, ¿y ahora dónde vas? Nos vamos entonces, y se muda generalmente con el dueño de la casa, quiere seguir a la familia. Sí también hay duendes malos, duendes que, como el gaizquín, o como el malino, aparecen por la noche, se posen encima del pecho de las personas, y les absorbe la energía vital, y existe dentro de la tradición, también este tipo de duendes malignos, que se vinculan a una persona a la casa, y que luego, pues se tienen que expulsar a través de exorcismos. Ricardo, este duende que hemos visto hace, nada, 30 segundos, que es además el duende que ilustra la portada, la portada del libro, ¿es un arquetipo de duende, o está concretamente identificado en una zona geográfica de España, sabemos quién es? Es un arquetipo de duende, a ver, en este caso, lo que queríamos expresar era, con ese gesto, la inteligencia del duende. Es verdad que hay duendes que no saben contar hasta dos, ni hasta tres, y que se les puede hacer engaños, y hay un montón de leyendas que relatan como, cogiendo cereales, se les cuela a través del buraco, del agujero que tienen en la mano, pero sin embargo, sí es verdad que hay duendes que tienen inteligencia, que se vinculan a las personas, y que son mandados por las personas a hacer cosas. En ese sentido, son como el diablo cojuelo, por ejemplo, son seres inteligentes, mandados por las personas, y vinculados a ellos, domesticados de alguna manera. Son duendes que pueden llevarse en un alfiletero, que se pueden llevar en una botella, que se pueden llevar en un zurrón, como algunos duendes baleares, en fin, hay mucha variedad. ¿Los duendes tienen que estar necesariamente ubicados en el agro, en el mundo rural, o hay duendes urbanitas? No, no, hay duendes urbanitas. Los folettes, en concreto, los folettes catalanes son bastante más urbanitas de lo que pensamos, están muy vinculados a los vientos, proceden de lugares de la naturaleza, pero sí están vinculados a las zonas urbanas porque les interesa mucho el hogar y sus gentes. Es decir, no nos extrañemos que haya leyendas de Madrid y leyendas de Córdoba, que ya era una ciudad amplia, con duendes. Dices que los autores y tú habéis ilustrado o habéis hablado en el caso de ellos, habéis escrito sobre duendes que tienen que ver con todo el ámbito geográfico de nuestro país, desde el País Vasco hasta Tarifa, pero tengo la sensación que es una tradición que podríamos ubicar más de Madrid hacia arriba. Bueno, a ver, esto es muy opinable, hay duendes canarios, además los duendes canarios que nos recuerdan mucho también al pauto cántabro en el sentido que también son animales, son animales blancos, se pueden manifestar a través de un perro, se pueden manifestar a través de un gato, entonces, es verdad que hay más tradición duendera, por decirlo de alguna manera doméstica, nunca mejor dicho, entre nosotros en el norte, pero sí es cierto que los duendes están hasta el sur y la tradición llega perfectamente hasta Balearias y hasta Canarias. Bueno, me interesa mucho el mundo de los duendes, de la duendología, me interesa mucho las ilustraciones de Ricardo y me interesa por eso que me hables un poco de tu historia, de tu biografía particular, cómo, cuándo, te dedicas a, cómo descubres el talento que tienes porque Ricardo tiene un talento extraordinario para el dibujo, a mí me gusta dibujar, me quería haberme traído algún dibujo para que lo vieras, se me ha olvidado, pero es algo que, en fin, que me gusta mucho el dibujo y me gustaría que me dijeras cómo descubriste tú hasta el punto de que hoy te dedicas profesionalmente a ello. voy a empezar al revés, voy a empezar por la parte que me une a vosotros, estoy en el programa de caza, pesca y naturaleza, soy el dibujante que me vinculo a Marcos y a su equipo y hoy en día estoy dibujando muchos seres de la naturaleza, pero en este caso muy documentados, son linces, son osos, son la fauna ibérica, científicamente documentadas y con una persona tú lo sabes como Alex que está detrás para poder documentarlo y decir esto es así o esto es así. Sin embargo, yo sé también que durante los programas de radio dibujas, dibujas a tu amor, es decir, tienes en la cabeza al oso, al león, los tienes tanto en la cabeza que no hace falta... Los documento previamente, es inevitable y además hay que documentarlos. Yo procedo de un mundo, curiosamente, aunque este libro se editó en el año 94 y se hizo hasta 16 ediciones, yo en estos años he cultivado un mundo que es el mundo de la ilustración histórica. He hecho mapas, he hecho libros de los tercios, los conocemos, los tercios de Flandes, una pica en Flandes, el gran capitán, todos esos libros de la colección de Edaf, de crónicas de la historia, he colaborado con ellos, he colaborado con los propios autores haciendo conocido mapa, el mapa de los tercios de Flandes, el camino español, y bueno, pues mi trabajo es ampliamente conocido por este lado y sobre todo me ha obligado a aprender a documentar. Nos tenemos que dar cuenta que en la vida nada es cierto porque te lo digan, tienes que documentarlo y profundizar en ello, es decir, el conocimiento de la historia no es lo que te cuentan en un blog, en un sitio, en otro, no es un compendio solamente de cosas, es ir a la fuente más veraz que haya y sobre eso tenemos que documentar la historia y en mi caso la historia contada de manera gráfica. El momento en el que tú descubres tu talento lo hacen tus padres, lo hacen tus profesores, tu profesora de dibujo... Yo dibujo desde los dos años, eso es lo que dicen, la parte legendaria que abordábamos antes, yo dibujo desde los dos años, he dibujado muchísimo, de todo, y luego, bueno, pues en clase algún profesor como el Molina me regañaba porque, lo menciono aquí porque igual lo está viendo, me regañaba porque en clase andaba haciendo retratos de las chicas que había alrededor o de algún amigo, hacía alguna caricatura y cosas así y ya en el colegio pues sí. Luego, bueno, es normal que en el mundo del arte haya dudas, pero luego se intensificó con el libro de los duendes al terminar la universidad fue contundente, a partir de ahí empecé mi labor como ilustrador, monté también una agencia de publicidad y he hecho muchas cosas. Ahora mismo estoy haciendo cosas de realidad aumentada. ¿De realidad aumentada? Curiosamente, sí. Esto parece que choca un poco con la tradición y con el dibujo a mano alzada que es a lo que tú te dedicas, ¿no? No, 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 es contundente, es un complemento necesario. En dos años veremos que la realidad aumentada a través del uso de gafas de realidad aumentada de HoloLens inundan, yo creo, amplias zonas del mundo editorial pero también amplias zonas de los comercios y la vinculación de una herramienta de realidad aumentada con el móvil lo vamos a ver, yo creo, que en dos o tres años y bueno, hay que estar en ello y hicimos un proyecto para el naval, lo hice entonces con Cintia Guillén y con un grupo, con Mario del Barrio, un grupo de colaboradores buenísimos y bueno, pues yo creo que esa es la evolución natural, seguir dibujando y seguir apoyándolo con herramientas tecnológicas. con herramientas tecnológicas porque además yo tengo entendido que tus dibujos que son, en fin, a mano alzada, como digo, con lápiz. Bueno, puede ser con lápiz, puede ser acuarela, puede ser... Sí, pero cuando estás dibujando, por ejemplo, en el programa de radio... Allí es a lápiz, allí es a lápiz. Luego haces una fotografía y lo llevas al ordenador... Sí, luego lo digitalizamos porque digamos que ese conjunto de dibujos nos puede llevar a tener una documentación muy interesante para provocar algún tipo de guía, ¿no? de animales y de la naturaleza de la fauna ibérica, Entonces es interesante. No lo retocamos en el ordenador. Esos dibujos están ya muy acertados a lápiz. Hay otra fase que sí está hecha muy con lápiz digital, solo te hago un paréntesis, que es todo lo que se haya hecho, por ejemplo, con la caballera de Alcántara en el libro conocido de Lainez, de Fernando Martínez Lainez, pues ha sido hecho con lápiz óptico y bueno, se utilizan todas las técnicas que pide el mercado, ¿no? Y además está muy bien que te hayas adaptado porque entiendo que del mismo modo que un médico tiene que ir actualizando sus conocimientos en base a la nueva tecnología que va apareciendo en el mercado al objeto de ser cada vez más eficaz e ir respondiendo a las necesidades de un mercado hiperdinámico, entiendo que un dibujante, por el hecho de ser un oficio antiquísimo, quizá el segundo más antiguo del mundo, esto no quita para que tengáis, en tu caso particular, de que ir actualizando vuestras herramientas, vuestras fórmulas, efectivamente, estás hablando de realidad aumentada, es una cosa tremenda. Tú que trabajas, que llevas un montón de tiempo en medios audiovisuales, lo sabes perfectamente, el storyboard, la dirección de arte es algo fundamental en todo el mundo audiovisual de hoy en día, las grandes películas, incluso la película como El Señor de los Anillos, que ya la hemos mencionado, o Blade Runner, o cualquiera de las grandes películas de ficción, están documentadas y están dibujadas y hay un storyboardista detrás y hay un director de arte, por tanto, las herramientas tienen que ser muy variadas y se tienen que adaptar al mercado, por supuesto, claro que sí. Me interesa que me hables si es que has alguna vez practicado la enseñanza, el factor didáctico, el compartir tus conocimientos con otras personas, con otros chavales, porque entiendo que una persona como es tu caso, y además te lo habrán dicho mil y una vez a lo largo de tu vida, tú tienes un talento que por supuesto has ido perfeccionando con cientos y miles de horas de dibujo, pero tienes un talento innato, eso es así, no lo tienen todos, tienes de alguna manera la obligación moral de compartirlo con otras personas. Te lo voy a contar de una manera muy divertida, estábamos justamente con mi colega Emanuel Luna en la academia, digo muchos nombres, pero es porque algún día nos encontramos por la que diremos, oye, ¿eran todos estos de verdad? Si lo son, todos esos componen el mundo profesional donde yo trabajo, es muy interesante, y estaba en la academia Cobalto y entramos en un éxtasis explicando lo que era la ilustración histórica y cómo se dibujaba, no digo la ilustración en términos históricos, sino dibujar para libros de historia y cómo se hacía, y yo entramos en un éxtasis tal que le decían los dibujantes, somos dibujantes y los dibujantes, ¿sabes qué decían? y eran gente de nuestra y decían, ¡au! Es decir, es muy importante la motivación, es la primera piedra angular de toda enseñanza, o si quieres, la cúspide, son las dos, la piedra angular y la cúspide de la pirámide es la motivación, y dentro de ello, en todo ese ámbito se mueve el mundo del arte, del dibujo, de la cultura, tu propia profesión, ¿no? Entonces, para enseñarlo, desde la motivación, fundamental, ¿somos dibujantes? Pues por supuesto que somos dibujantes, ¿para qué sirve? para todo aquello que sea la dirección de arte, todo aquello, incluido, por supuesto, dibujar, pero todas las otras disciplinas, arquitectura, escultura, diseño, se pueden hacer muchas cosas dibujando, ¿no? Motivación, y además yo entiendo que tú, además de compartir tus conocimientos técnicos, eres capaz de motivar a los alumnos. Lo estoy intentando hacer en estas fracciones de segundo, que no son muchas, y yo sé que de un momento a otro voy a decir, ¡hasta aquí! Entonces, muy importante la motivación, pero muy importante no solo la propia, sino tener un profesor motivador y luego reflejarlo en un guión a la hora de llevar un curso que sea motivador. Ahora mismo estamos emprendiendo justamente unos cursos y tenemos que seguir un guión motivador, pero no solo en esto, yo he dado clases en la Complutense, he estado explicando lo que es la agencia digital, que es en lo que he trabajado yo también, he hecho mucha página web, he hecho de todo, absolutamente lo que pueda, he hecho hasta pasarelas con Vinicio Pallaro y con un montón de gente cuando tenía publicity y tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí el factor a la hora de enseñar es la motivación y un buen guión que te lleve a través de la enseñanza de Cánceres a Cúspide, pero si se te olvida la motivación, al final es todo como si estuviéramos hablando bajito, a que no se oye, no se oye, hay que hablar en voz alta y hablar bien de tu profesión e incitar a la gente a hacerlo. Dice Ricardo que estás preparando unos cursos, ¿cursos de qué? Bueno, en la actualidad... Porque además no quería yo... Bueno, a ver, me parece mal hacer en publicidad sin mencionar aquí a Carlos Bustos y a toda la gente que ha venido aquí que me motivan ellos a mí, porque son gente motivadora, ¿sabes? Sí, Carlos Bustos. El mejor curso es la vida misma, hay que decirlo, ¿no? Bueno, estamos ahora pendientes de unos cursos de pintura y dibujo, tanto de tema histórico, temas de naturaleza, bueno, no quiero adelantarme ahí. ¿En la Academia Cobalto? En la Academia Cobalto, efectivamente. No, es que lo digo porque quizá ustedes ven que estoy demasiado interesado. Sí, sí, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Es que me interesa personalmente. No me lo esperaba. ¿Es por la mañana o por la tarde? Porque yo por la tarde podría ir. No lo tenemos... Mañana nos reunimos para poderlo ajustar. Seguramente estéis amiendo, háganlo ustedes por la tarde. ¿Dónde está la Academia Cobalto? Está cerca de Molasaya, pero bueno, yo creo que un día os paso la nota y ya lo sabéis vosotros de qué va esto. No quería hacer publicidad aquí, quería hablar también de la gente que te lleva a los sitios, que te hace dibujar, gente que te inspira, gente como Carlos Bustos, gente como Carlos Canales, Jesús Callejo, la propia editorial Edad que me puso en el camino de dibujar durante años. Llevo 26 años dibujando para ellos. ¿Para Edad? Para Edad y para otras editoriales, pero entre ellos para Edad. Aunque yo he hecho mucho tema de publicidad, muchísimas cosas para la EGT, no he dejado nunca el tema del dibujo. Por último, un asunto que está muy, muy de moda. Dices que este libro tiene muchos años, el libro de los duendes. Es un asunto clásico, el tema de los duendes, atractivo para todos. Pero hay otros asuntos en clave más histórica, militar, castrense, que tiene que ver con la historia de España, con la historia imperial de España, que yo detecto que de unos años a esta parte, 6, 7, una década como mucho, está recobrando un dinamismo y un músculo como no había tenido nunca. Y estoy hablando de los tercios viejos, a los que tú has puesto forma corpórea y los has figurado en una hoja de papel que luego se han multiplicado en las hojas de los libros. ¿Tienes tú también esta misma sensación que los españoles están empezando a reconciliarse con su historia? La historia, como haremos en unos meses, tenemos varias cosas pensadas. Hemos retratado hasta Cervantes y tenemos varias cosas hechas de este estilo. La historia se puede contar en clave gráfica y no se puede, se debe contar en clave gráfica porque es lo que más se ve, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, se debe contar en clave gráfica y yo creo que realmente la gente, en esa búsqueda de la identidad, igual que en libros mágicos como Los Duendes o libros de otras temáticas que se identifican mucho con el acervo, los libros de historia ahora mismo la gente lo está buscando. Las comunidades autónomas puede ser una estructura interesante pero nos dejamos de ser una nación desde la época de los romanos y eso nos ha llevado a lo que somos actualmente. En este sentido, la gente está buscando la identidad, los orígenes. Yo creo que hay que abundar en contar los orígenes no solo hasta los tercios, ¿por qué no hasta los romanos y hasta los iberos? ¿Por qué no? ¿Entiendes? Hay que buscar el origen. Esto también has hecho tú mucha ilustración histórica. Sí, de romanos y de todo esto tengo bastante hecho. También es un asunto que requiere de una documentación profundísima, claro. Hombre, y sobre todo el seguimiento de los autores, de una comunicación muy amplia con los autores. Bueno, tú has tenido por aquí a Garbi, a José Luis Hernández Garbi y con el Javier Santa Marta, que creo que... Javier Santa Marta, bueno, todas, tanto si había algún desplegable específico del libro de los cruzados que hice para Garbi, o alguna portada y tal, siempre en contacto con la editorial y los autores, porque al final no se trata solamente de narrar la historia, sino también dar la punzada de sentimiento que quiera poner el autor en el libro. Y tienes que estar identificado con ello. Si no está casado, lo que cuenta es una portada con lo que el autor piensa y siente acerca del libro que ha hecho, aunque sea una novela de ensayo, no es lo mismo. Tiene que ser así. Tiene que haber cierta química con el autor, una identificación. Se traduce en marketing, o sea, no quería pronunciar la palabra marketing, pero cuando hay química entre dos interlocutores, se traduce en un marketing muy especial. Funciona, funciona. La gente se enchufa inmediatamente esa comunicación. Y yo creo que la portada es una herramienta de comunicación indispensable para el libro. Desde que se ha ideado la cubierta, es, digamos, la punta de lanza de venta de un libro. Por tanto, tiene que haber química entre el autor y lo que se diseña. Sí, sí, yo creo que siguiente a la temática... También has hecho muchas portadas. Pues con la editorial de la edad debo haber hecho más de 300 o más de 500, no sé, no la sé para contar. Estaba mirando últimamente en el baúl de los recuerdos muchísimas cosas. Hay, sin embargo, una tendencia que yo estoy detectando últimamente que tiene que ver con portadas que huyen deliberadamente de cualquier ilustración y dejan el título y juegan con las letras, con la tipografía, con los colores, pero procuran evitar cualquier concepto figuralista. Figurativo. Figurativo. ¿Lo has detectado esto? Sí, a ver, lo he detectado. Esto no es de ahora. Esto no nos viene bien, ¿eh? No, no, no. No es de ahora. Esto viene de Norteamérica, viene de hace tiempo. Cuando yo trabajaba en tiempos con edad, había otro editor con Sebastián. También trabajamos muchos libros acerca de tema mágico y esotérico y la única manera, o sea, vida después de la vida, ¿cómo lo vas a contar en una portada? No vas a poner un cadáver. Puedes poner unas nubes etéreas, pero lo que te interesa es que aparezca un titular grande. Bueno, esto es una técnica muy norteamericana que lleva mucho más tiempo cultivando el marketing que nosotros y, ¿por qué no? También es necesario saber diseñar. Claro, es necesario estar en ese mundo. Claro que sí. Bueno, ¿dónde pueden los espectadores de la redacción abierta conocerte más y, sobre todo, verte más, ver tus ilustraciones, conocer tus trabajos? Tienes, tengo entendido, una cuenta de Instagram. En Instagram estamos, estoy actualizándola poco a poco. En Facebook tengo mucho, en Twitter ya me reñiste al principio del programa, no lo han oído ustedes. Porque, oye, Twitter lo alimentaré también y estamos actualmente... Para un carpintero y para un médico Twitter es perfectamente prescindible. Para mí y para ti no. Sí. Necesitas estar... Sí, porque somos gente de la comunicación. Vivimos de lo que opinen o del trabajo que guste o no guste... Por cierto, tengo que enviarte, aprovechando ya televisión, lo que tengo de comunicación gráfica pero cómica y política. Ya te lo mandaré. Me encantaría verlo. Así pasaremos... Aparte de ser unos ratos divertidos podemos hacer ahí algún tipo de colaboración. No te metas siempre con la derecha, ¿eh? ¿Cómo haces en el juego? ¿Mete también con la izquierda? No, yo reparto izquierdas y derechas. Ah, vale. Porque, mira, la verdad no tiene ideología. Lo único que hay que ahondar mucho en ello. Bueno, Instagram y Facebook ¿dónde te pueden encontrar? Ricardo Sánchez es tu nombre, entiendo que... Sí, Ricardo Sánchez Rodríguez me pueden buscar por Risco Negro también y sobre todo ahora mismo lo que tengo desarrollado es el Facebook y el Instagram. Instagram, son esas dos plataformas. Pero también me pueden encontrar con el equipo de Carlos Bustos en el Centinela pues hablando en alguna de sus tertulias y por supuesto ese equipazo que tiene Carlos que ya conocemos todos a Garbi a Mercedes también Valdeón que yo creo que han estado aquí también y que son conocidos. Mercedes aún no ha estado ya le he reñido a Carlos porque no la trae habitual. Es buenísima, es buenísima. Hicimos un programa el otro día en el que yo era novicio porque no había hecho una tertulia de ese estilo acerca del British Museum que está en iVox fantástico. Está teniendo el Centinela en iVox que está funcionando aquí en la tele también pero claro en radio lleva muchos más programas aquí creo que Centinela lleva 33 o 34 programas en la radio lleva ya un centenar y está funcionando no te puedes imaginar bueno, a ti que te voy a contar. Estarán comprobando ustedes que Ricardo Sánchez es una persona que comparte amistad con muchos amigos míos de la cantidad de nombres que han surgido aquí en esta conversación pues muchos de ellos la mayoría los conozco y los aprecio de manera que espero Ricardo que pases a formar parte de ese grupo de amigos que yo me estoy haciendo Es un placer cuando quieras es un gusto Ahora cuando acabemos y mientras suena la publicidad me vas a contar esto de la Academia Cobalto porque quiero ir a que me enseñe ¿En serio? Un placer, un placer encantado Un placer